No sé quién es su pariente, no sé quién es su pariente, ¿su pariente no? ¡Pi, pi, pi, pi! La familia Bates, ellos se dedican a reparar alhajas y también a vender alhajas, sucedió hace unos momentos esta situación aquí en la joyería Bates, aquí los agentes rápidamente están tratando de localizar grabaciones de seguridad, fueron dos los asaltantes que cometieron esto, arrancaron a correr dándose la fuga aquí sobre la calle 29, algunas personas los alcanzaron a ver, otros pues ni siquiera se percataron de que iban corriendo con las joyas en la mano, se llevaron pues varias alhajas, anillos, collares, pulseras, esto ocurriendo en estos momentos en el Centro de Progreso, ya la Secretaría de Seguridad Pública movilizando a todos sus elementos en este sector comercio, donde pues se registra esta noche desgraciadamente este asalto, el propietario de la joyería está muy golpeado, ustedes lo habrán podido ver al principio de la grabación, está bastante golpeado el señor, el señor Luis Bates, es el dueño de la joyería, amenazado con pistola, estaban armados, traían pistola, eran dos chamacos, tres, tres chamacos, todos se fueron corriendo, es lo que dicen, son los que alcanzaron a ver, y es aquí la joyería Mayra, muy conocida, joyería Mayra, que pues, don Luis Bates, Luis Bates, está pues la verdad bastante golpeado, le pusieron una bolsa en la cabeza y lo agarraron a golpes, habrían cerrado, ¿verdad? para que no lo vean, seguramente cerraron las puertas, vaciaron sus vitrinas, que de por sí él se dedica a reparar, vender y reparar, vender y reparar, pues eso, en la época habrá que hay venta, y desgraciadamente estos asaltantes sorprendieron, sorprendieron esta noche a don Luis Bates, está muy golpeado don Luis, ya aquí el doctor ya lo atendió, ya lo checó, pero pues, él está tratando de comunicarse con sus familiares, y en la parte de arriba, pues también tiene un inquilino, estamos aquí exactamente en la calle, estamos aquí en la calle 78, 78 por 29 y 31, aquí en el centro de progreso, en la joyería Mayra, donde se suscitó esta situación, bueno, ahí está, la movilización, la rápida movilización, de los elementos policíacos, estamos transmitiendo en vivo, en directo, desde el centro de progreso, para todos ustedes, este asalto en el centro de progreso, compartan, compartan la información, para que más gente se entere lo que está pasando, esto pues, desgraciadamente, pues pese a los operativos de seguridad, que realizan en el centro de la ciudad, pues está suscitando esta situación, que, pues los bandidos aprovechan para, pues para cometer estos atracos, aquí en el mero centro, en el mero centro, estamos a una cuadra del parque principal, aquí en la calle 78 por 29 y 31, 78 por 29 y 31, ya llegan más familiares, realmente, pues es una zona, que a esta hora está bastante, pues bastante concurrida, hay comercios aquí alrededor, está el hotel progreso, hay un negocio de rentadora, está la farmacia Isa, la rentadora de ropa alteza, una flore, hay dos florerías, venta de ropa, hay hotel enfrente también, esta es una zona que está bastante concurrida, y que, pues, desgraciadamente, esperaron el momento, entraron, se encierran, lo golpean, y se llevan todo, todo lo que tenía a la venta, que, pues, como dice aquí el doctor, nos comenta, pues es una época fuerte, es época decembrina, pues, ya se había surtido, tenía joyas, tenía cosas para vender, y se lo llevaron todo, los sujetos se fueron corriendo, le colocaron una bolsa, le colocaron una bolsa en la cabeza, y lo agarraron a golpes, agarraron a golpes, está bastante, bastante herido, el doctor, pues, nos comenta, pues, no algo tan grave, pero sí tiene fuertes, fuertes golpes, tiene los ojos morados totalmente, está ahí cubierto de sangre, y, pues, esto está ocurriendo en estos momentos, aquí en el Centro Progreso, llegan conocidos, llegan familiares, para apoyarlo, llegan más familiares, don Luis Bates, es una persona, pues, bastante conocida, aquí en Progreso, y, desgraciadamente, ya les tocó, pues, esta parte de la inseguridad, que se registra, que, pues, que sigue, sigue presente, sigue latente, a pesar de que, pues, hay, como les insistimos, hay operativos policíacos, tanto de la Policía Estatal, como de la Policía Municipal, que están realizando estos, estos rondines de vigilancia, pero, insistimos, la delincuencia no para, también esperaron el momento, y les cayeron a esta familia de, dedicados a la venta de joyería, que está, pues, sorprendiendo a todos, esta noche, esta noche, aquí en el Centro de Progreso de Incatlán. Compartan la transmisión, les pedimos el favor, que compartan la transmisión, ahí van a sacar a don Luis, para que lo atiendan, los paramédicos, lo están trasladando, a la ambulancia, para brindarle, ahí lo están trasladando, están muy golpeados, muy golpeados, lo están subiendo a la ambulancia, lo van a trasladar, allá están sus familiares, ya llegaron sus familiares, esto es, no había sucedido esto en muchos años, un asalto a esta joyería, menos, había ocurrido un robo, recordamos ya hace como unos 8 o 10 años, a una joyería de ellos mismos, de su familia, ubicada aquí a dos cuadras, pero, en esta nunca se había suscitado esto, ya, don Luis, pues, está siendo trasladado, a la, a un hospital, para recibir atención, aquí, por los elementos, llegan más familiares, don Abate, es muy conocida aquí en Progreso, y pues, desgraciadamente, se suscitó esta, este asalto, en el Centro de Progreso, tres sujetos, tres sujetos, ya la policía los está buscando, en todo el centro, de la ciudad, se fueron corriendo, se fueron corriendo, aquí, sobre la calle, sobre la calle 29, huyeron, sobre la calle 29, se fueron, corriendo estos sujetos, pues, con todo, con todo el botín, todo el botín que, consiguieron, luego de, de agarrar a golpes a don Luis, le colocaron una bolsa en la cabeza, lo agarraron a golpes, obviamente, cerraron las puertas de esta pequeña joyería, pero, pues, estaba bien surtida, pues, en la época, y, se llevaron todo, vaciaron las vitrinas, y se fueron corriendo, varios, eh, varios, pues, personas que estaban aquí en el centro, auxiliaron a don Luis, le, lo apoyaron, incluso, se fueron persiguiendo a los ladrones, a los asaltantes, pero no pudieron darles alcance, son tres chamacos, así nos los comenta uno de los testigos, son tres chamacos, están identificados, este, al menos, en cuanto a señas corporales, y todo, ya dieron, la información a los policías, y los están buscando, aquí, en el centro de la ciudad, y, pues, en otras zonas, ya se está desplegando, amplio operativo, aquí, en todo progreso, parar con estos sujetos, que vienen a dar, el susto, a los comerciantes progeseños, vienen a dar, este, susto, a esta familia, también, conocí a familia Bates, con la agresión, cometida contra don Luis, que opinas, que opinas líder, coméntanos, que opinas, está terrible, tú eres comerciante, también, que opinas, hay seguridad, no hay seguridad, falta asegurarlo, lo, 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 lo difícil, es que se supone que hay rondino, ahorita, porque es diciembre, supuestamente, es época decembrina, no, si, ves el rondino, que pasen, sorprendían, esperaron el momento, pero lo vieron solo, siempre viene su esposa, este muchacho, viene su familia, están aquí con él, no quiero hablar mal de la gente, pero desgraciadamente, es gente que no es de acá, son tres chamacos, tres chamacos, son los que cometieron el asalto, se embolsaron, desgraciadamente, hay gente buena, pero también viene gente de mal, ahí está el comentario, Javier Gómez, también comerciante de progreso, yo estaba recordando, hace unos ocho, diez años, hubo un asalto, un robo, ni siquiera asalto, un robo, a la joyería, de aquí a la vuelta, que estaba al lado, tú tienes ropa, recuerdas, pero es lo más que había pasado, y la joyería aquí, Zacarías también, se robaron de Isabel, y hasta allá, pero fue robo, fue robo, no había nadie, estaba solo, este caso, ya se violenta las cosas, le colocan una bolsa, una bolsa, es lo que pues ya, él mismo informó a la policía, le colocaron una bolsa en la cabeza, y le cayeron a golpes, está su rostro totalmente ensangrentado, sus ojos están morados, está la verdad, está terrible, lo golpearon, sin piedad, de esos tres chamacos, así como dicen los vecinos, o transeutos, es gente que estaba comprando, aquí en el centro, y le brindó apoyo a don Luis, persiguieron a los ladrones, pero ya no los pudieron alcanzar, y fue que, en la calle 80 con 29, le informaron a la policía estatal, lo que acababa de suceder, y fue que, rápidamente los policías, vinieron corriendo aquí a la joyería, y pues ya constataron, lo que había pasado, y se desplegó el operativo, realmente los policías, si están, si están aquí en el centro, hay la vigilancia, pero desgraciadamente, los delincuentes, los delincuentes, esperaron el momento, esperaron el momento, para hacer esto, y pues, si no hubieran lastimado, a los dos, que por lo general, don Luis y su mujer, su esposa, son los que están, por lo general, en este establecimiento, la joyería Mayra, ¿todo bien? ¿todo bien líderes? Dale, gracias, tú, muchísimas gracias, y Javier Góngora, que nos comentaba, pues él también es comerciante, es preocupante, ¿verdad? para todos los, los que somos comerciantes, aquí en el centro, por eso, y que, y que pues realmente, pues si hay la vigilancia, pero desgraciadamente, como les digo, reitero, la delincuencia, pues tampoco descansa, y esperaron el momento, idóneo, para caerle aquí, a don Luis Bates, ¿ustedes de por acá? No, de Puebla, venimos, ah sí, de Puebla, del avionazo, venimos, del helicópterazo, más bien, si hombre, esto pues es algo, realmente, pues es, no ocurrió, no, 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 si Progreso, es un lugar tranquilo, definitivamente, ahí está, que tenemos aquí, el comentario, de un turista, hace cuantos años, que viene usted, hace como 15 años, viniendo aquí, 15 años, viniendo, Progreso, un lugar seguro, un lugar tranquilo, pero estos delincuentes, vienen a romper, esa tranquilidad, en el momento, menos esperado, menos esperado, pues ahí está, la movilización, de los cuerpos, de seguridad, estatales, municipales, hay también aquí, este, ambulancias, que ya le venidaron, la atención a don Luis Bates, llegaron varios familiares, estamos aquí, transmitiendo la primicia, para todos ustedes, compartan, estamos en vivo, y en directo, aquí, para todos ustedes, desde el centro de progreso, pueden compartir, la transmisión, aquí está la movilización, aquí está la movilización, ahí está aquí, saludando a todos, américa, 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 aquí también, los americanistas, están pasando, ya llegaron los elementos, también, de la policía, de investigación, esta ambulancia, creo que va, a otro, a otro sitio, verdad, pero, esto es lo que sucedió, hace unos momentos, esto les estamos diciendo, fue alrededor de las, 7, 7.20 de la noche, aproximadamente, que, que estos sujetos, se meten, se encierran, se encierran allá, se encierran con Don Luis, le ponen una bolsa, en la cabeza, y lo agarran a golpes, lo dejan, amordazado, amarrado, se llevan, todas las joyas, y arrancan a correr, como dice, la gente que lo alcanzó, a ver, son tres chamacos, tres chamacos, que se llevaron todo esto, se fueron corriendo, sobre la calle 29, se agarraron aquí, hacia la esquina, del hotel progreso, está la farmacia ahí, del hotel progreso, y se fueron corriendo, hacia la calle 80, aquí están desplegados, los cuerpos de seguridad, coméntenos, déjenos sus comentarios, como ven esta situación, sin duda, pues, esto va a obligar, a que se refuerce, todavía más, la vigilancia, en el centro progreso, que como les insistimos, la vigilancia, la hay, hay policías, están realizando, sus rondines, a mí me consta, de hecho, el momento, en que uno de los, de las personas, que estaba persiguiendo, a los ladrones, lo interceptan, a los policías, en la calle, 80, con 70, perdón, 29, con 80, 29, con 80, interceptan, a los policías, y es en ese momento, que les informan, oigan, acaba, acaba de pasar, un asalto, acá a la vuelta, en un negocio, de aquí a la vuelta, por favor, vayan a checarlo, porque, acaban de pasar, por aquí los ladrones, intentan, este, corren, para perseguirlos, y no logran, darles alcance, los testigos, ya hablaron, con los policías, ya identificaron, como les decía, al menos, en cuestiones, este, señas, de, de lo que, como venían vestidos, y todo, ya, ya pasaron el reporte, a la policía, y pues, está el amplio operativo, en estos momentos, tratando de localizar, a estos asaltantes, que sorprendieron, esta noche, a don Luis Bates, aquí en su joyería, la joyería Mayra, conocida joyería, están ya, checando, los agentes, las grabaciones, de seguridad, en los establecimientos, cercanos, como les decía, es un lugar, lleno de comercios, aquí, estamos en el centro, de progreso, y desgraciadamente, pues, sorprendió, la delincuencia, a esta conocida, familia, de joyeros, lo golpean, colocaron, una bolsa, en la cabeza, y lo agarran, a golpes, ahí están los policías, están, checando grabaciones, están dando testimonios, a, pues, a todos los agentes, a los testigos, la gente, que corrió detrás, que interceptó, a los policías, que les, que les dijo, lo que estaba pasando, les pidieron el apoyo, incluso, pues, nosotros, vinimos, junto con ellos, y fue que, aquí, pues, igual, dimos, dimos fe, de esta situación, de este, pues, de este asalto, el terrible asalto, aquí en el centro, del progreso, les pedimos a todos, que compartan, esta transmisión, para que más gente, se entere, lo que está pasando, aquí en el puerto progreso, en vivo y en directo, en la señal, de progreso hoy, punto com, tanto desde nuestra página de facebook, como desde nuestra página de internet, www.progresohoy.com, el periódico del puerto, pues, aquí, ya están asegurando, el acceso, van a realizar, están realizando, aquí, el desentramiento, ya, para que nadie, no entre, van a, seguramente, van a tomar huellas, van a hacer toma de huellas, vamos a acercarnos, aquí llegaron los, aquí está, los elementos, si, el asalto, fue a mano armada, a punta de pistola, si, aquí, de acuerdo con lo del testimonio, de pues, las personas, que ya llegaron, y que hablaron con don Luis Váquez, fue a mano armada, este asalto, lo amenazaron, le pusieron la pistola, luego le ponen la bolsa, en la cabeza, lo agarran a golpes, se llevan, toda la joyería, de oro, que tenía don Luis Váquez, aquí en su joyería, Mayra, todavía no se ha informado, no se ha determinado, la cantidad, pero pues, igual nos comentan, este, pues ya, es una época buena, es una época en donde, ellos, y todos los comerciantes, pues se surten, tienen sus, sus, este, se surten de mercancía, en este caso, de joyas, pues para poder, responder a la demanda, de regalos, de obsequios, de todos los detalles, que se acostumbran, en estas temporadas decembrinas, y pues, pues se llevaron todo, estos tres sujetos, que golpean, y que, empistolan a, a don Luis Váquez, y se van corriendo, sobre la calle, 29, ya aquí, pues, el lugar, ya lo aseguraron, ya lo aseguraron, les invitamos, a que sigan, compartiendo la transmisión, esto sucedió, hace unos minutos, alrededor de las 7, 20 de la noche, aquí, en el centro de progreso, y como les dijimos, antes que cualquier, otro medio, en primicia, aquí, a través de la señal, de progreso, hoy.com, pues, los asaltantes, corrieron, corrieron, sobre la calle, 29, luego, agarraron, hacia la 80, doblaron, en la mera esquinita, donde está, la estación, de taxis colectivos, media progreso, y se dispersaron, hubo personas, que corrieron, detrás de ellos, pero, pues, ya no pudieron, darles alcance, pues, son, son jóvenes, son chamacos, como se comenta, y, y, pues, ya no pudieron hacer, nada más, que informarle, a los policías, que estaban realizando, la vigilancia, estaban, en parejas, realizando la vigilancia, eran dos agentes, de la policía estatal, a los cuales, les dan, el reporte, y, pues, ellos rápidamente, corren, hacia aquí, y, pues, ya se encuentran, aquí, a don Luis, todo golpeado, la habían colocado, incluso, como les dijimos, una bolsa, en la cabeza, terrible, terrible, este asalto, registrado, en este sitio, como les informamos, joyería, Mayra, 15, fundada, desde 1984, de hecho, ya estaba próxima, a cerrar, porque ellos, aquí cierran, a las 7.30, de la noche, y, pues, según vecinos, y la gente, que los conocemos, porque son comerciantes, de toda la vida, aquí del centro, pues, este, el Projal viene, aquí al centro, acompañado, de familiares, de su esposa, que es la que, por ejemplo, está aquí, y, pues, por suerte, pues, él estaba solo, y, pues, no, no estaba su mujer, y, a él, es al que golpean, sí, es lo que, ahí, ya están, identificados, su, su, su vestimenta, de los asaltantes, hay amplio operativo, ahorita, aquí en el centro de progreso, y, pues, otras, y en otras partes, para tratar de dar con los delincuentes, aquí, pues, ya los vecinos están, igual, sorprendidos, preocupados, de esto que está pasando, aquí en el centro de progreso, que, la verdad, pues, como dice Javier Góngora, conocido aquí, comerciante también del centro de la ciudad, nunca había pasado, habían ocurrido, eso sí, robos, los robos, pues, son sin violencia, esperan que cierren el negocio, y, pues, se meten a robar por alguna parte, ¿no? En este caso, ya, ya es un hecho violento, ya es que golpean al, a este conocido joyero de progreso, lo, 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 o la pistola, lo, lo amenazan, y, pues, luego se dan a la fuga del lugar, para, pero ahí se contó el botín, ¿verdad? aquí están los elementos, está la policía, ya destacados, aquí en la zona, sigue aquí, el operativo de los agentes, pueden ver, esto fue exactamente al lado del hotel progreso, de la sanitaria, y de la rentadora Alteza, ya los agentes están ubicando las grabaciones de las cámaras de seguridad, para tratar de ubicar, con un poquito más de precisión, a estos sujetos que cometieron el asalto, aquí en el centro progreso, compartan, compartan la transmisión, para que más gente se entere de esto, que está ocurriendo aquí en el centro progreso, realmente, este asalto viene a, pues a sorprender a todos, a todos. No se ha determinado el monto, era de lo robado, están haciendo entrevistas, están los policías, hablando, pues, con la gente, con los vecinos, que, pues, pudieron haber visto algo, que pudieron haber monitoreado, están señalando, incluso, las cámaras de seguridad, aquí el hotel de enfrente, pues, tiene varias cámaras de seguridad, que pueden, sin duda, ayudar, a localizar, y ubicar, a identificar, a estos sujetos, que cometieron, el atraco. son tres, y, pues, ya está desplegado, el operativo, esperemos, que rinda frutos, para que, estos sujetos, estén, donde deben de estar, pues, es tras las rejas, vamos a ver, aquí está, aquí estamos, en la calle, 78, por 29 y 31, en el centro de la ciudad, compartan, la señal de Proceso Hoy, en sus perfiles, en sus muros, déjenos su comentario, que opinan, de esta situación, les insistimos, en la seguridad, la hay, la vigilancia, está, el comandante, Enrique, Camal, comandante, jefe de la policía municipal, pues, ha destacado elementos, igual, el secretario de seguridad pública, Felipe Zaidén, tiene elementos, incluso adicionales, aquí en el, cuarto de progreso, pero, insistimos, la, la delincuencia, no para, y, pues, esperó el momento, idóneo, para, para sorprender, a estos comerciantes, pues, y a todos, nosotros, no a todos, los progreseños, que, pues, no habíamos, nos había tocado, pues, este, un asalto, al menos, en un comercio, de estos, al menos, de esta manera, ¿no? Ya, hace varios años, que no, no sucedía, ya, igual, un visitante, nos comentaba, por aquí, pues, progreso, es, es un puerto tranquilo, un puerto, que, pues, no ocurren, estas cosas, con tanta frecuencia, y, pues, hoy, tocó, los delincuentes, se pusieron activos, este fin de año, Don Luis Bates, Don Luis Bates, pues, se encuentra, bastante golpeado, bastante golpeado, por, estos sujetos, que le colocaron, una bolsa, colocaron una bolsa, en la cabeza, lo golpean, lo apuntan, con una pistola, y, pues, se llevan, toda la joyería, que tenía, en sus vitrinas, bien, amigos, directores de ProgresoHoy.com, un periódico del puerto, agradecemos a todos los que están conectados, en vivo y en directo, les agradecemos, de antemano, que compartan esta transmisión, compartan nuestros contenidos, en sus redes sociales, que visiten también la página, www.progresoHoy.com, para enterarse de lo que está pasando, aquí, en el puerto de progreso, la zona costera, y la ciudad capital, vamos a dar por, finalizada la transmisión, en un momento más, todavía sigue el operativo, siguen buscando, a los operantes, a los operantes, porque esto fue, un asalto, fue un hecho violento, los agentes, pues, siguen allá, entrevistando, a los comerciantes vecinos, a los comerciantes vecinos, ya la joyería, pues, ya la cerraron, ya la, ya le colocaron las cintas, pues, para que nadie me entre, y se está, a la espera, que lleguen los peritos, de la ciudad de Mérida, pues, para que tomen, las huellas, en el sitio, tomen las huellas, si es que hay huellas, de, de los sujetos, que cometieron, este asalto, son tres, tres personas, ya está el operativo, desplegado, están tratando, de localizarlos, don Luis Vártez, ya fue trasladado, a un hospital, en la ambulancia, de la policía municipal, y aquí nos comentan, donde está la guardia nacional, pues, la guardia nacional, está, pues, en otra parte, verdad, si los hemos visto, a los miembros, de la guardia nacional, están, igual, realizando recorridos, en patrullas, de la policía federal, y de la armada, porque, pues, ya está, ya están, integrados, en esos, el cuerpo, de la guardia nacional, está integrado, por inteligencia, del ejército, gente de la armada de México, y gente de la policía federal, ya también, están realizando rondines, por eso, pero, realmente, para este tipo de casos, pues, creo que todavía, no les toca, gracias a todos, los que se han conectado, esta noche, para enterarse, de este asalto, cometido, aquí en el centro, de la ciudad, la movilización, de los agentes, rápidamente, los elementos, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la policía municipal, pues, ya se han movilizado, están, están desplegados, para tratar de localizar, a estos asaltantes, son tres sujetos, tres sujetos, los tienen, ubicados, ya dieron su información, al menos, como les decimos, sus señas, particulares, y pues, están tras ellos, vamos a ver, si se logra, si se logra, algo, este, asalto cometido, alrededor de las 7.20, de la noche, aquí en el centro, del puerto, también, nos están reportando, aquí un lector, está reportando, un asalto, ocurrido, hoy en la mañana, le pedimos, de favor, que nos pase, la información, como mensaje, privado, aquí mismo, en el Facebook, por favor, para poder, dar cuenta, de lo que le pasó, a tu familiar, este, al menos, pues, fue, a punta de pistola, hace unos momentos, 7.20 de la noche, asalto, en esta conocida, joyería, del puerto, de pobreza, y, en esta conocida, en esta conocida, 1, 2, 3 De hecho se fueron corriendo a paventados entonces Para allá se fueron corriendo ¿No? Para allá se fueron corriendo De hecho hubo gente que se fue corriendo detrás de ellos Y avisa la policía en la 80 Y ellos se van corriendo Pero ya se fue así Sí, sí Pero por ahí es que el tipo de agarras De hecho es que el tipo de agarras 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 Pues ni todavía no se sabe Están pasando en parte a la agarras Pero sí son contratos Lo tienen viendo El tipo de agarras El tipo de agarras El tipo de agarras El tipo de agarras Y contén que los policías están girando Están caminando Porque sí están caminando Fue el momento así de Esperaban el momento Policía, pa No está la TV de la policía Le ha toco para la policía La policía Hay veces Estaba en la calle Efectivamente Nos comentan Está muy oscura La calle Como pueden ver Aquí pues hay Al menos una lámpara Que no funciona Y Igual Nos comentan Hay personas sospechosas Que han estado rondando Aquí en zonas del centro Gente que anda Pues sospechosas A bordo de motocicletas Este es un reporte Que nos están pasando ahorita Pero pues allá La policía Debe estar un poquito Más Más al pendiente Debe de Nos comentan Que también debe haber Un censo de motocicletas De progreso Porque ahí hay tantas motocicletas Que Que incluso Sin placas No se sabe Si son robadas Si son prestadas Si son Realmente si tienen dueño Y pues Allí es Allí es donde Donde tienen que Las autoridades Tienen que ponerse a trabajar Para poder hacer un censo De tantas motocicletas Que hay aquí en el puerto Que muchas veces Ya las utilizan Como vehículo Para Vehículo de escape Verdad Estos asaltantes Nos están comentando Aquí los Los vecinos Y transéutas Gente que está pasando Nos dice Eso es lo que debe hacer La corporación Para ir ubicando A los dueños De tantas motos Que no tienen Ni placas Aquí en el centro De la ciudad Y en todo el municipio Y que precisamente Utilizan luego Para darse a la fuga Porque al parecer Así es como Se pelaron Corrieron hasta La calle 80 Y de allá Habrían abordado Alguna motocicleta Para irse Y alejarse Del centro Que fue el lugar Donde cometieron Este atraco Joyería Mayra Aquí en la calle 78 Por 2931 En el centro De progreso En el mero centro Progreso Aquí a A dos cuadras Del palacio municipal A dos cuadras Del palacio municipal A unos metros De lo que viene siendo El hotel progreso La farmacia Esa Se registra Este atraco De tres sujetos Que golpean A punta y pistola Golpean Amenazan Al dueño De la joyería Don Luis Bates Muy conocido Aquí en progreso Le colocan Le colocan una bolsa En la cabeza Le caen a golpes Lo inmovilizan Se llevan Todas las joyas Y arrancan A correr Sobre la calle 29 Hacia la 80 Donde pues logran Perderse De la gente Que los perseguía Al gente Que fueron testigos Del momento En que ellos Estaban huyendo De la joyería Y al ver al señor herido Pues Lo comienzan a perseguir Y en la calle 80 Dan aviso A los policías Estaban realizando La vigilancia Precisamente Estaban haciendo Sus rondines de vigilancia Aquí en el centro de la ciudad Y fue que Ese momento Pues nosotros Lo atestiguamos Verdad El señor les dice Oigan Acaban de golpear Tienen amordazado Inmovilizado A un comerciante Aquí a la vuelta Ya lo auxiliamos Pero Estamos tratando De perseguir A los asaltantes Y fue que no lograron Dar con ellos No lograron Darles alcance Y ellos Se logran Perder Este Y pues ya Los agentes Vienen Vienen aquí A la zona Y constatan Lo sucedido Pues aquí Los elementos continúan Agradecemos a todos Que siguen conectados En la señal de Progreso Perito del puerto Compartan 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 la transmisión Esto sucedió aquí A sólo dos locales Del hotel Progreso Exactamente frente Al hotel Intermaya Intermaya también Muy conocido aquí En Progreso Ya fue asegurar el sitio Están esperando la llegada De los peritos Agradecemos A todos los que comparten La transmisión Comparten esta señal Están reportando En la calle 33 Por 84 86 También Luminarias Quemadas Señores Sabemos Que Progreso Gran parte de Progreso Está oscuras Sabemos Gracias a quién Gracias a las autoridades A las malas autoridades Que se fueron La anterior administración Y que pues el alcalde Julián Zacarias Estamos tratando poco a poco De Pues de Sacar adelante A Progreso Pero es muy complicado Hacen falta Recursos Y pues Definitivamente Se está haciendo Lo posible Aquí las autoridades Están Trabajando Y no es comentario mío Precisamente Es de muchos ciudadanos Que pues Se ha visto el esfuerzo En estos primeros 100 días de trabajo El alcalde Está poniendo De su parte También Pues agradecemos A todos que también Están contribuyendo Que reporten Precisamente todo esto Que reporten Pues Las luminarias Que más y todo Estoy seguro que por ahí El director de servicios públicos Karim Dipp Va a tomar nota De todo esto Para tenerlo en cuenta Y poderlos reparar Pasen sus reportes Pueden dejar sus reportes Aquí mismo La gente Este Pues sí Definitivamente Está a oscuras Muchas partes Están oscuras Y eso favorece A que A que Haya la delincuencia A que estos sujetos Cometan sus atracos Son De todo esto ¿De qué Unas 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 ya no los puede alcanzar se encontraron los policiales de los niños y se puso como dejo pero ya no vieron los tormentos de los tres son los que están los tres son los que están los amenazan los dos y los más los tienen una roca en la cabeza los pueden ver los dos son los que están 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 los dos son los son los que están sentimos y y Bueno pues aquí estamos Seguimos aquí amigos La transmisión en vivo y en directo Agradecemos a los que continúan conectados Aquí siguen las diligencias Como parte de este Este asalto cometido aquí en el Centro Progreso Desgraciadamente como les dijimos Le tocó esta noche A la joyería Mayra Es propiedad de Don Luis Bates Que quedó bien golpeado Lo amenazaron con una pistola Según lo que nos comentan Los testigos que recibieron La información por parte Del afectado Le colocan una bolsa en la cabeza Y lo golpean Esto fue lo que sucedió Esta noche Hace unos momentos Aquí Lo bien provecho Dilo hombre No, no, no Un nombre mío Un nombre mío No, no Aquí está la cosa Aquí tuvo la situación Pues ya Ya este Está el operativo despegado Aquí en todo el centro de la ciudad Están tratando de ubicar A los responsables Son tres sujetos Tres sujetos Que amenazaron a punta de pistola Aquí a Don Luis Bates Aquí en el Y su joyería Mayra Ubicada en la calle 78 Por 29 y 31 En el centro de progreso Que le colocan incluso Una bolsa en la cabeza Le caen a golpes Y lo dejan Bastante malherido Ya lo trasladaron En ambulancia Para darle La atención Necesaria Aquí lo curioso En la parte de arriba De este local Pues Hay una persona Que renta Pero pues Al parecer No está enterada De lo que pasó No sabe Lo que sucedió Ha estado acechando Desde la parte de arriba Pero pues Nada más Ya están esperando La llegada De los peritos Están esperando La llegada De los peritos De la ciudad de Mérida Para que Brinden apoyo Aquí en el lugar Aquí siguen Las unidades Aquí en el sitio Y pues Hay varias Ya desplegadas En toda la zona Como les decíamos La delincuencia No para Esperaron El momento Para La delincuencia Ya desplegados A ver, por allá nos comentan que están pasando, pasaron alguien algún lector de nosotros que está ahorita conectado en vivo, pasó alguna información sobre un Audi al parecer involucrado en esta situación, si nos pueden hacer el favor de pasarnos el mensaje, que nos envíen el mensaje nuevamente o nos lo pasen en inbox, para poder apoyar aquí a las autoridades porque necesitan de esa información para hacer que es parte de la gente involucrada en este atraco, que nos hagan que nos pasen la información de favor Pásenos el dato, si son tan amables alguien que haya visto o que haya tenido información de estas personas que nos faciliten más datos para apoyar a las autoridades este es un buen momento para ayudar para apoyar a alguien que tenga información con total discreción pueden enviarnos un mensaje privado para que aquí se facilite a las autoridades las autoridades ¿si? ¿cárate? ¿720 ¿sí? 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 agradecemos a todos que siguen conectados, compartan la transmisión les pedimos que compartan la transmisión, ya los elementos de la policía, la PJ, de la policía estatal, la investigación también ya están haciendo su trabajo, ya están recabando información entre los comerciantes los vecinos, los que la gente que alcanzó a ver algo, gente que vio que estos sujetos se iban corriendo están recogiendo más información que pueda contribuir a la detención de estos sujetos que cometieron este asalto esta noche aquí en la joyería Mayra, en el centro de Progreso precisamente este asalto de fin de año que viene a romper con la tranquilidad de aquí de los progreseños y que pues pese al trabajo que están realizando las corporaciones la vigilancia, los policías a pie pues cometieron este asalto el asalto y no 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 Estos ya los datos de la revuelta. Asaltaron a Don Luis Asaltaron a Don Luis Si ¿Dios? 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 Más en el mundo Tocas ¿Dios? Quiero ver Tocas ¿Dios? Tocas 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 Yo he hecho clientes Los corriendo ¿Dios? no 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 pasaron el deporte a verificar pero se fueron corriendo hasta la ochenta y se dispararon pero no hubo gente que han corrido detrás de ellos pero ya no les hizo dar la alcance y ya en la esquina aquí en la ochenta en la esquina le ajustaron a los policías que estaban acaminando las parejas de policías que están girando por acá, ya les ha avisado y le dimiéramos no, ya estaba en la esquina, estaba en la esquina comprando en la farmacia cuando llegas corriendo ¿cómo te estuviste? es normal, ¿paña lo vas a ver? si, si, no lo vas a ver dale igualmente pues ahí está, ahí tienen el asalto aquí en la joyería, joyería Mayra en el centro progreso calle 78 por 29.31 en el mero centro progreso pues ya el local ya está cerrado, ya tienen colocados cintas para que nadie pase, están esperando la llegada de los peritos están esperando la llegada de los peritos y pues ya hicieron las entrevistas los agentes están, vamos a vernos un poquito por acá para que vean las unidades, las patrullas aquí ya entrevistaron aquí ya entrevistaron aquí ya entrevistaron a los pues a los vecinos a los comerciantes, empleados de los comercios vecinos que ya proporcionaron la información que tienen lo poco que que vieron que pues contribuya a la detención de estos tres asaltantes que a punta de pistola pues asaltaron esta noche a don Luis Vártiz el propietario de la joyería Mayra gente trabajadora de este puerto que pues víctima ahora de pues de estos delincuentes gracias a todos por compartir ahora sí es hora de movernos del sitio les agradecemos a todos que hayan compartido y se hayan conectado en vivo y en directo a la transmisión de ProgresoHoy.com el periódico del puerto al rato ya subimos la nota con los detalles y pues lo que haya de de nuevo sobre esta situación gracias a todos gracias a todos ya ubicaron allá una cámara de seguridad del hotel una cámara de seguridad del hotel que ubicaron la cámara de seguridad vamos a ver seguramente se observa a los sujetos pero bueno ustedes a todos compartan compartan insistimos compartan la transmisión para que la gente se entere de lo que pasa aquí en el puerto progreso gracias a todos buenas noches Oscar Pérez transmitiendo en vivo desde el sitio saludo saludo amigo elías feliz año ya nos desconectamos muchas gracias saludo 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 saludo